En el norte de Santander se sigue hablando de la frontera. En las últimas horas las autoridades entregaron un balance de lo que ha sido todo el trabajo anticontrabando por parte de la policía en esta zona fronteriza. Según el general Guzado Moreno, comandante de la región 5 de policía, pese al cierre de frontera vehicular, se han mantenido fuertes actividades por parte de las personas o redes que se dedican al contrabando y que el mayor número de mercancías decomisadas se ha dado durante este tiempo de cierre de los puentes internacionales. Pues estas fueron las declaraciones del comandante de la región 5 de policía quien señaló que pese a estas incautaciones seguirán los trabajos anticontrabando en la zona de frontera. Tenemos 130 mil kilos de carne que han sido aprendidos, 257 bovinos, más de 200 mil galones de hidrocarburos que ingresaban de contrabando a nuestro país pues solo por esta parte de la frontera 157 capturados y 351 vehículos que ya han sido puestos a disposición de la autoridad que van a ser objeto de comiso. Igualmente la línea de acciones de extinción de dominio han sido permanentes y más marcadas en esta parte de la frontera.